Los invasores deben ser detenidos. ¡Lancen las unidades! Unidades listas. Escudos de defensa activados. Es inútil, señora. Están mejor armados. Una buena acción. Es lo que necesito. Y vas a conseguir tu deseo. ¡Lo sabemos! ¡Por fin! ¡El máximo poder del universo para mí! ¿El máximo poder del universo? ¿Qué es lo que significa eso? No tengo idea. Pero eso... ¡suena bien! Pórtate bien con Bugu o no conseguirás tu deseo. No lo olvides. La piedra espiritual cuenta tus buenas acciones y las no tan buenas. ¡Ay! ¡Es cierto! Mírame. Trabajando muy feliz. Si es una mancha, limpio. ¡Sí, no va! ¡Hasta lave la ropa! ¡Tarán! ¡Oquitaca! Piedra espiritual. ¡Mira eso! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! Creo que me engañaron. ¡Ah! Cantador Patuca descompuesto. La piedra está esperando la última buena acción. Hacer la limpieza no basta. Si no, yo ya tendría el poder máximo. ¡Ichibanuma! ¡Chute tiene menos! A este paso, la última buena acción sería algo fuera de este mundo. ¿Por qué no dejar todo como antes? ¿Qué no es suficiente ser el más poderoso en este jardín? ¿Qué? ¡Ave extraña! ¿Qué es eso? ¡Una nave de la Federación Galoáctica! ¿Una qué? Parece que tiene herida un ala. ¡No es un ave! ¡Está aterrizando! ¡Vengan! ¿Pero qué es eso? ¡Miren! ¡Un extraterrestre! Definitivamente. ¿Ah? ¿Por qué vinieron? ¡Ay! ¿Será por los libros de la biblioteca que nunca les devolví? Podría ser. Saludos, Jomba y Pinkly. Ha pasado mucho tiempo. Si hubiera sabido que la gran consejera venía, me habría puesto una camisa limpia. ¿A qué debemos este gran honor? Veo que recuerda muy bien su nombre, pero el mío es Plinkly, si no les importa. En realidad es a Stitch a quien vine a ver. ¿En serio? ¿A mí? ¡A sus órdenes! Vengo directamente de la nebulosa Gempipi. Estalló una guerra allá. Una guerra que podría destruir la galaxia. Un ejército cyborg comandado por un líder despiadado amenaza la existencia de la Federación Galáctica. Hasta ahora nuestro ejército no ha podido detenerlo. Pero con tus poderes y tu forma poco convencional de pensar, podrías lograr lo que nosotros no hemos podido. Eres la única esperanza que nos queda, Stitch. ¿Pero qué clase de enemigo querría destruir la galaxia? ¿Un amigo tuyo, tal vez? No sabemos quién es. Pero tal vez tú puedas ayudarnos a identificarlo con la información que hay en este dispositivo. ¿Para mí? Prepárate para el despegue, Stitch. Nos vamos mañana a primera hora. Oiga, espere. Esto está pasando muy rápido. No hay tiempo que perder. Es fácil para él decirlo. O ella, o eso, o lo que sea. No puedo creer que esté pasando. ¿Y tendrá internet? Eso sí da miedo. ¿Qué clase de criatura es? Pues de la clase que hay que evitar. Me parece algo conocida. ¿Qué? ¿Entonces lo conoces? Lickly tiene razón. Yo no me acercaría a Stitch. ¿Y dejarlo ir? ¿Para que luego destruya la Tierra? Tienes razón. Es la vieja teoría del dominó otra vez. ¡Ese es él! Un porcentaje del cuerpo es aleación de metal y plástico reforzado. Pero la extraforación del tejido orgánico restante revela la forma original de la criatura. Es un experimento de hace mucho tiempo. Desde antes que empezar a nombrarlos con números. ¿Qué? ¿Es uno de tus experimentos? Tengo otro primo. ¿Qué es él? Ah, solamente un típico experimento maligno. Un intento de crear un supermonstruo destructor. Tuve mucho éxito. Demasiado, diría yo. No pude controlarlo. Así que suspendí su actividad celular y lo encarcelé en el planeta de hielo. Ahora, experimento salo, como lo voy a llamar, está en libertad. En otras palabras, es culpa tuya. Lo peor de todo es que adquirió algunas partes mecánicas transformándose en un cyborg. Ni siquiera 626 podría detenerlo. ¡Puedo detenerlo! ¡Ya! Creo que hay que motivarlo. ¡Eso es! ¡Tú puedes! ¡Yo detengo al primo cero y salvo la galaxia! ¡Seguro que sí! ¿Y si eso no vale una buena acción o dos? ¡No sé qué es! ¡Acatuqui! No me importa ese malvado de la galaxia. A ver si me ganas. ¡Atrévete, pequeñín! ¡Dale su merecido, Stitch! ¡No eres el único con primos nefastos! ¡Largo! ¡Ríndete! ¡Mejor ríndete tú! ¿Qué es eso? ¡No me vas a engañar! ¡Ay, mira! ¡Alguien está regalando chocolates! ¿Conoces? ¡Reto a la gravedad! ¡Hola, Angel! ¿Angel? ¡No me engañas! ¡Stitch, despierta! ¿Estás bien? ¡Esto fue trampa! ¡Se desconcentró! ¡No puede ni golpearme! ¿Estará listo para salvar al universo? ¡Es necesario! ¡Sólo esa esperanza nos queda! ¡Entonces déjalo ir a luchar contra Cero! ¡Pero que no te sorprenda si no vuelve! Yo nunca lo pensé así. Pero vas a volver, ¿verdad, Stitch? ¡Claro que vuelves! ¡Ay! ¿Y dónde está Angel? ¡Miren! Esta noche se puede ver la Vía Láctea. Tan linda como siempre. Es difícil imaginar que haya una guerra por ahí en alguna parte. Te aseguro, Yuna, que ya no habrá guerra cuando yo la detenga. Tenemos que dejar que te vayas, ¿verdad? Pero por lo menos la Piedra Espiritual te va a cuidar. ¿No es así, Kijimuna? ¡Claro! Y vas a tener cuidado, ¿verdad, Stitch? Hasta cierto punto. ¿Prometes que vas a regresar a salvo? Lo prometo. Ah, llegan justo a tiempo. Gracias a los dos por venir. Eh, ¿dónde está el agente Pinkly? ¡No se vayan! ¡Aquí estoy! Creí que era una misión en cubierta, así que me disfracé, por si acaso. En caso de que hubiera fiesta en el Titanic, disculpe a Pinkly, señora. Lleva demasiado tiempo en este planeta. Oh, vaya. ¿Por qué hay tanto alboroto? Stitch va a ir a salvar el universo, o algo parecido. ¡Adiós a todos! ¡No lloren! ¡Volveremos! ¡Adiós y suerte! ¡Aléjense todo el tiempo que quieran! ¡Y no olviden sonreír! ¡Envíen mensajes de texto! ¡Te empaqueé algunos panes extra! Oigan, ¿dónde está Yuna? Es cierto, no está aquí. ¿A dónde iría? ¡Adiós, mi Yuna! ¡Hasta luego de la noche! ¡Adiós! ¡Yuna! ¡Stitch! ¡Te voy a extrañar! ¡Yuna! ¡Stitch! ¡Adiós! ¡Ten cuidado, ¿oíste? Espero que cumplas tu promesa. ¡Por fin! ¡La oportunidad perfecta de atacar a 626 cuando menos lo esperan! ¡Ja, ja! Mientras está en esa guerra, me acerco sigilosamente como un ser sigiloso y ataco cuando no se dé cuenta. ¡Dr. Hamsterville! ¡Esperamos sus órdenes, señor! ¿Ah? ¿A dónde fue? Supongo que su primera orden sería que levantes tu pie. ¡El izquierdo! ¡Ay! Llegando al cuadrante 7 de la Federación Galáctica. Apagando motores. ¡Mi experimento cero lo hace bien! ¡Sí, sí, chamba! ¡Todos sabemos que eres un genio! ¡Es su líder en persona! ¡Ay! ¡Cero! ¿A dónde va? ¡Okitaka, primo! ¡La fiesta terminó! ¡Tal vez no! ¡Ya no hay fiesta! ¿Y tú quién eres? ¡Tú, primo! ¡Somos familia Johanna! ¡Yo creí que tenía corte sus fritos! ¡Salúdame a la familia! ¡No, primo! ¡Espera! ¡Muy buen esfuerzo! No presumo, pero te dije que hacerlo era difícil. Analicemos. Tal vez con refuerzos podamos... ¡Oye! ¿Qué crees que estás haciendo? ¡No basta, pequeño monstruo! ¡No es para allá! No necesito ningún refuerzo. Es mi primo y tengo que detenerlo. ¡Sí! ¡Pero por qué tenemos que ir nosotros también! Yo admiro su gran valor. Mírenla. Se comporta como zombi desde que Stitch se fue. Yuna, ¿quieres salir después de la escuela? ¿Ir de compras? ¡Ya sé! ¿Me puedes ayudar a bañar a mi hámster? ¡Es muy divertido! Hámsters no. ¡Olvídalo! ¡Puedes hacer bromas, decirle cosas, robar su comida y no reacciona! ¡Qué aburrido! Un mensaje de Plinkly. Cuando vuelvas a casa, pon el canal interplanetario que Jamba agregó a tu receptor de cable. ¿Canal interplanetario? ¡No lo tengo! Las últimas noticias del noticiero Pan Galáctico. Pero primero un mensaje para el público de la Tierra. Soy yo, Plinkly disfrazado. Transmitiendo desde las profundidades de la nebulosa Gepipi, la fortaleza del planeta del experimento cero y su ejército cyborg. Y está conmigo, la única criatura viviente en la galaxia con posibilidades de detener a los invasores. ¡Sí! ¡Está bien! Rastreamos a cero hasta su fortaleza, pero no sé ni siquiera por qué lo hice. ¡Soy periodista! ¡No disparen! Perdón, Primo. ¡Y ahí lo tienen! ¡Nuestro intrépido héroe salvó a la galaxia! ¿Te gustaría decirle algo a nuestro público, intrépido héroe? Pues nega y cagaba y gatazooka. Bueno, lo que creo que quiso decir es que con esta buena acción tendrá por fin su deseo. Oye, ¿no estás demasiado feliz para alguien que acaban de derrotar? ¿Y eso? Señora, el enemigo lanzó un arma de aspecto ridículo. ¿Qué? Parece que su objetivo es nuestro cuartel en el planeta Turo. Es cabeza nuclear supernova. ¿Super qué? Es como cuando una estrella gigante se colapsa creando una explosión cataclista. ¿O sea que en pocas palabras estamos perdidos? Pues sí, pero no solo nosotros, también la Tierra y toda la galaxia. ¿Alguien tiene algún pendiente en la vida? ¡Corre! Oh, espera, no hay escapatoria. ¿Por qué todo el mundo se mete con nuestra galaxia? Demasiado tarde para alejarse. ¡Se dirige hacia allá! Estas son imágenes exclusivas del acto más heroico que he presenciado en mi vida. ¡Puedes hacerlo, Stitch! Por favor, se preocupan demasiado. ¿Quién dijo eso? La verdad no se lo diría directamente, pero seguro puede lograrlo. ¡Buenas noticias, 626! ¡Tienes suerte! ¿Esto tendrá máquina de bocadillos? Se está formando un agujero negro. ¿Y eso qué? Si lo rediriges al agujero negro, la explosión se absorbería y la galaxia se salva. No quiero desanimarlos, pero ¿podrá cambiar su curso con una nave tan pequeña? ¡Vamos a descubrirlo! ¿Y ahora qué? ¿Sorprendido de verme, 626? ¡Lo que necesito! ¡Una nave grande! ¡Intercepta cabeza nuclear! ¡Ahora empújala! ¡Lo que tú digas! ¡Pero está recién pintada! ¡Directo al agujero negro! Si no quieres que te atraiga, mejor vete. ¡Guau! ¡Qué amable de su parte, ¿no? ¡No va a lograrlo! ¡Por favor, deprisa! ¡La cabeza nuclear sigue muy lejos del agujero negro! ¡626! ¡Date ahí! ¡Mientras no pueda salir! ¡Vuelve, Stitch! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Vuelve! ¡No! ¿Sí lo logró? ¡Se fue! ¡Pobre Stitch! ¡No lo creo! ¡Dambas y caballeros! ¡La galaxia está salvada por un precio terrible! Aunque nuestro amigo no esté en su espíritu... ¡Siempre estará... ¡Nosotros! ¡Casi puedo escucharlo! ¡Atrato! ¡Atrato! ¡Bien! ¿Me perdí de algo? Tienes nuestra gratitud, Stitch. Y por supuesto, Jomba y Pinkly. ¡Gracias, pero soy Pinkly! ¡Declaramos a Stitch comandante en jefe de las Fuerzas de la Federación Galáctica! Sabemos que si tú la defiendes, el futuro de la galaxia está seguro y todos viviremos en paz. ¡Sí! Bien, Piedra Espiritual. Ya puedes concederle su deseo, Stitch. Después de todo, salvo la galaxia. ¡Lo nombraron comandante en jefe con medalla brillante y todo! ¿Oh, crees que ese sea el poder que él quería, Yuna? Podrías tener razón. Tal vez pensó que ellos lo necesitan más que nosotros. En dondequiera que estés, siempre seremos. ¡Y Chariba Chodei! Amigo Soy Primo Siempre. Sin importar lo lejos que estemos. ¡Stych! ¡Yuna! ¡Al fin volviste! ¡Neda, vine a casa! Por eso la Piedra Espiritual brilló ahora. Su deseo no era una medalla brillante, sino venir a casa. ¿Qué pasó con el máximo poder del universo? ¡Lo encontré! ¡Es este y se llama Ohana! ¡Oh, Stitch! La Piedra dice que si pudiera llorar, lo haría. ¡Ese peludo azul farsante! ¡Yo siempre supe que ese farsante no corría ningún peligro! Sí, porque podría jurar que lo oí llorar cuando creyó que había explotado. Sí, sollozaba. ¡Tenía un resfriado! ¿Y qué? En lo personal, nunca dudé que el pequeño monstruo sobreviviría al agujero negro y volvería. No sé por qué estaban preocupados. Estoy tan feliz de que todo sea como antes. Sí, pero ¿no les pareció un poco diferente, Stitch? Como si hubiera madurado. ¿Tú crees? No me enojo. Ahí está. Muy bien. Supongo que crees que eres gracioso. ¡Tú sí sabes! Pensándolo bien, tal vez no haya cambiado tanto.